Este programa es irreal y grosero. Los comentarios no necesariamente reflejan la línea editorial de la radiodifusora y por lo tanto, nadie debería escucharlo. Abel Hernández El chiquilín del infierno Este es el programa favorito de las multitudes Presentando a Abel Hernández con su inseparable chiquilín del infierno Un programa sin libreto de libre pensamiento donde las cosas se dicen al natural sin falsas modestias Aquí se los presentamos Abel Hernández y su chiquilín del infierno Los Chavos Rucos Esto es el Chavos Rucos Show Chavos Rucos Yo no soy, yo no soy Chavos Rucos Yo no soy, yo no soy Chavos Rucos Todavía nunca, no, no, soy eternamente joven Yo no soy Chavos Rucos Cuenta hasta 10 Y piensa que Los sueños no se pierden Cuenta hasta 10 De Natalia La Fulca Y Javier Blake Que quien sea quien sea ¿Cómo está Javier Blake? Yo no lo conozco Este, la doctora del mal No está en el intro Porque pues es el primer intro Que teníamos Y ella llegó después Que en la mano No se integrase Luego luego al programa Y no los voy a dejar hablar De este programa Voy a hacer el programa yo solito No es cierto Ahorita les cuento ¿Por qué puse la canción De Cuenta hasta 10 De Natalia La Fulcade Y Mancha La Cucha Capona? Este Mientras tanto Directo Desde acá A la calle de acá arriba Ella llega caminando Como si fuera La gran reina de la colonia La doctora del mal Michelle Navarro Hola Buenas tardes ¿Cómo están? De pajecitos Y toda la cosa Sí ¿Cómo están? ¿Cómo les fue anoche? ¿Durmiaron bien? ¿Cómo les fue anoche? ¿Y me sabes algo? Me hablas todo el tonteo Que digo ¿Verdad? Lo vas a estar viendo Como saca hebra ¿Verdad? Ya A ver ¿Cómo están? Espero estén bien Quédense con nosotros Chamacos Bueno pues Un saludito A mi sobrinito Johan Que me sintoniza Ayer me dijo Johan Johan ¿No le pudieron poner Juan? Gohan Ah sí Johan quiere decir Juan No Gohan Ya lo sé Pero está bonito Johan A mí me gusta ¿No le pusieron poner Juan? Ya sabemos Qué palichistas son Síguele pues Y entonces me da gusto Estar otra vez con ustedes Chiquidios Está prieto Está prieto Johan No está güero Está bien Ojos Cafés claros Y rubio cenizo Cayo boca mía Culpa Cosa hermosa el niño Sí Bueno Síguele pues Ya Ya acabé Ya que vaya chiquilín Porque hay que darle La palabra chiquilín Con ustedes El hombre capaz de hacer la manganea Con singular alegría El hombre que se come sus conflictos los días Con leche de chiquilota Eres el chiquilín del infierno Como que leche de chiquilota Es la más nutritiva chiquilín Ah bueno eso sí Sí Hola hola Muy buenas tardes Ya saben Yo soy su amigo Y servidor de todos los tiempos Víctor Arriola El chiquilín del infierno Y bueno pues Hoy el chaburruco menor Aquí en este programa Su programa favorito El chaburruco show Y bueno pues El día de hoy Quiero mandarles saludos A toda la gente de San Jerónimo Todos los charros A los jinetes Y a esos señores grandes ganaderos Que tienen toros de reparo A don Avio Rosas A bueno también A don Ebencio Hernández Vamos a saludar Ya 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 Al marihuana de la costa Que tienen los toros marihuanos Ya 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 Quieres un media hora El chiquilín Para tu saludos Cálmate No 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 Sí saludos Para toda mi gente El tiempo cuesta aquí en la radio No es nomás así Y tú ya quieres Media hora Más favoritos Ahora te voy a mandar saludos A doña Marina También Un bloque de media hora Para quince minutos Del saludos del chiquilín Este De ahora en adelante Vamos a hacer algo Este Porque ya me cansé Que ustedes Nomás andan anunciando marcas Y yo no gano Bueno es que yo No no gano dinero Pero nada más Somos Aquí yo soy rico Yo vengo por el puro gusto Este Pero Pero este Cada vez que uno de ustedes Pues yo no lo he hecho Cada vez que uno de ustedes Nombre Alguna marca Algún negocio Que Haga publicidad gratis Se va a disparar Los refrescos Así que vaya No Este No No dije marcas Ni negocios No estoy diciendo que ahorita Luego repara Como gato boca arriba Si No estoy diciendo que ahorita Pero aquel que lo llegue a hacer Va a disparar los refrescos O las sabritas ¿Entendieron? Ahora si Que la coca no vale Las sabritas no valen La El bimbo no vale Son Bueno Son marcas que nunca se van a anunciar aquí Y ya son parte de nuestra vida diaria Así que no No empiecen de mamilas Dijiste coca cola Sí ¿Y qué? O sea Ya pensé que la coca cola Así Voy a patrocinar A la chaburruja Aparte es algo que ya Es este Endémico De De toda De toda la vida Es parte de las enfermedades diarias También Sí También Y es el refresco mundial Ya entra en las En los medicamentos de primera elección En causa de gripo Todavía te dijera chaparrita Pues todavía Si Todavía te dijera La lechuguilla Todavía Sí Entonces ¿Estamos o no estamos? Sabritas y refrescos Lo más sale con tu moli No sé qué Dígalo Que paguen Que paguen Que paguen Dígalo para que ustedes Están primero amonestados Estoy loco Pero no Entonces Entonces ¿Qué estábamos? Así La canción de Ah bueno Antes Saludos para Milo Saludos para Milo Este Que él Él este Nos está escuchando Allá en Querétaro Él Era El chiquilín De De este De la cueva Ah Era mi antiguo compañero Mi antiguo Este Escudero Su antiguo Robin Andale Sí Sí Era el Robin Él es otro Ya que Vas a tener un buen de Robin Entonces él nos escucha todos los días Le gusta pues El chabor Dice que tenemos buena 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 Plática Tenemos buen despapalle Y que le gusta Entonces le dije Y está llorando Cada vez se lo escucha Porque te sustituí Con el chiquilín Con el chiquilín del infierno De Remblance Sí De Remblance Así es Un saludote para él Ahora anda de youtuber El tuyo Tiene 20 canales Youtube Y uno Y uno Ojalá No Si tiene uno 900 900 seguidores Nosotros con trabajo Llegamos a 20 Ojalá nos haga felicidad Pero pues sube pura piratería Así hasta mi abuelita Entonces Ahí está Este La canción es porque Resulta que la 4T Acaba de descubrir El hilo negro otra vez Ojo No dije el presidente La 4T Yo no sé quién lo decidió Pero acaba de descubrir El hilo negro La 4T Diciendo que Vamos a poner un programa Para que la gente Sea más tolerante Para que la gente Los hombres No les peguen a las mujeres Las mujeres No les peguen a los hombres Y pues dijeron Vamos a hacer Algo original Algo que nunca antes visto Vamos a hacer Cuenta hasta 10 Y respira Lente profundamente Esa ya estaba antes Sí, sí Desde los ochentos Sí, desde los ochentos Son spots Me he estado dando cuenta Que la 4T Es la Es la copia barata De todo lo demás No, espérame, espérame Sí, sí Y el refrito Pero déjame decirlo Como se merece Ok Es el gobierno Chaborruco Este programa Que están oyendo Se basa en poner Canciones viejas Poner canciones de recuerdo Para apelar a tu nostalgia Y tú digas Ay, Chaborruco Yo me gusta Porque me hace recordar Lo mismo está haciendo La 4T Ahora te va a hacer recordar Cuenta hasta 10 Y respira Renta y profundo Antes de repartirle Tu madre Y al rato Para evitar Yo me acuerdo Que a veces Nos iban a dar Un extravarice Cuenta hasta 10 Y así era el comercial Así era el comercial Papá, saqué un 9 Saqué un 6 Mira Pi, pi Cuenta hasta 10 Y respira Era un spot Igual que el de los ojos Era varios Ahorita van a sacarle La droga también No, al rato van a sacarle Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo, Juane ¿Cómo estás Juane? Mucho ojo, chiquilín Y cuéntase Lo que más confianza No tienes A las dos Entonces, este Pues así Así está la situación ¿Qué quiere? Lo que tengo en mi mano En mi bolsa De derecha O en mi bolsa izquierda Entonces, es Lo que tienes en la mano izquierda O en la mano derecha Es la administración Chaborruca Esta, esta, la 4T Es la administración Chaborruca ¿No? Qué bonito La más nostálgica Ahora sí voy a hablar Aplaudirle un poquito Al peje Porque, apúntate Esta resulta que Que les van a dar 30 mil becas A los doctores Para que se vayan a estudiar Una especialidad Al extranjero Y después Vengan a México A trabajar Un rato No, a conocer A ejercer A ejercer Ah, sí, a ejercer Sí, eso sí Yo ya conocí Dije, ya conocí A ejercer Sí, van a estar trabajando Un rato para el gobierno Desquitando el préstamo Que, apúntate Porque, puede ser Está bien Eso sí es bueno Puede ser Eso está mejor Que andarle dando dinero Puede ser especialista En el píloro ¿No te gustaría Dice especialista En píloros? A ti Estás enfermado Del píloro Chiqui No No sé ni qué es eso Si te enfermas Allá te cuidaría Sí, acá te curamos Sí Del píloro O de ¿Qué serás? ¿Qué será eso? El píloro es el píloro ¿Qué no te lo enseñaron En la primaria? Por eso te agarraron Abrazo Chiqui No te tengo que explicar Sí, también otra De las situaciones La cuarta T Cuarta T Cuarta T Fue este Que al hacer el examen En ARP Que es de especialidades Ya te regalaron Unos puntitos Y tú Hacías tu Servicio social En una En una comunidad Muy marginada ¿Eso te gustó? O sea, no manches No Porque yo la hice Nosotros Mi generación La hizo en comunidades Marginadas Que son Plaza doble C Fue cuando le cambiaron Lo que es la Las becas Las redujeron Este Hace como un año y medio Las redujeron Entonces Pues está bien Sí Y ya No te entendí No, no La gente que esté escuchando Nadie te entendió Y personas que están escuchando Van a entender Porque razón Tú le entendiste No, el chiqui no entendí Es que pues yo No estudié Es que habla muy técnicamente Esta doctora Está doctora Que habla muy técnicamente Ay, hombre Es como cuando Es como cuando Haces una exposición Y te queda bien Y ya dicen Ah, pues te voy a dar Dos puntos para que pase Así, así Tampoco le entendí eso Tampoco Que nunca expuso en la escuela No Bueno, ya Te voy a decir una cosa Yo nunca hice tareas Y si las hice Las hice a las seis de la mañana Y todos mis compañeros De la universidad Que me están escuchando Te lo pueden Poner por escrito Yo O no hacía tarea O la hacía A las siete de la mañana En el salón Así Pásame la tarea Ahora Así hago la tarea Chucu, chucu, chucu Yo acabé en tumba, tumba Y hago la tarea Chucu, chucu, chucu Y acabó la tarea A las siete, diez Y aún así Y aún así Te aseguro Y te lo pueden decir Por escrito Soy el más inteligente De mi generación Ah Guau Y nunca saqué Un diez ¿Por qué? No me interesaba No me interesaba Bueno, es que realmente La calificación No mide la inteligencia Capaz de una persona Eso dicen los maestros Estás a entender Yo ni tomaba Ni tomaba apuntes Y si me decían A ver Un resumen De tal página De tal página Yo copiaba el primer párrafo Y el último Lo copiaba Aquí está, profe Usted dijo que para mí Lo más importante Y para mí Eso es lo más importante Y a ver Alégueme que no A ver Ya está dándole tips A los niños Claro Ah, yo escuché Que tú agarrabas El primer párrafo Y luego el último Y luego pegabas Y ya Y salía Ancina debe ser Ancina mero Sí, bueno También hay que saber Convencer al profe Darle argumentos Para que Para que diga Que si estudió Que si leyó el párrafo Ahora Sí, sí Y no Ya va, listo Entonces Resulta que La vacuna Dice AstraZeneca Que es un laboratorio Muy importante En la industria De los laboratorios Laboratoriales Que para septiembre Ya está la vacuna Dijeron Así Yo para septiembre Ya tengo vacuna Y te vas a poder vacunar Y te la voy a regalar Así dijo No le creo nada Pero bueno Vamos a la corte de estación Pausa y volvemos Esto es El Chavo Ruco Show El Chavo Ruco Show Mira Todo se derrumbó Para Electra Para Electra Sí, se me olvidó decirles algo Al principio del programa Sí, claro El día que yo pongo una canción Que no tenga que ver con el tema Me pone un castigo O apostamos Porque puedo decirles Que todas las notas Que yo dé Van a tener su canción Y en este caso Electra Este Perdió el 90% Bajó el 90% De sus acciones O sea Se está yendo a la tostada Electra Sí, a la quiebra Prácticamente Porque imagínate El 90% De sus acciones Sí Este No, pues sí Está Está difícil Sí Es esta Contó que no cerró O sea No ha cerrado Electra Sigue funcionando Sigue vendiendo Como si nada Bueno No como si nada No, ya no vende Yo creo que ya no vende Siguen habiendo envíos Pero Tomos Electra Sus acciones Se fueron 90% Se desplomaron Bien cañón Y aunque estuvieron cobrando A nivel domiciliario Sí, sí, sí Hay gente que todavía Tenía que ir Cuenta Y pagar Y venían a domicilio Los cobradores Y te cobran Aún así va a pasar ¿Por qué? Porque la gente No está consumiendo Los productos Sí No está consumiendo Los productos Precisamente eso Aparte Yo creo que Si una persona Que le debe A Electra Ahorita que están Que se quedó Ese en trabajo No le está dando Los pagos Sí, ¿no? Entonces también Eso Lo que Lo que provocó El desplome Ah, sí Todo tiene que ver Pero tiene que ver Esas situaciones Electra tiene dinero Te juro Electra tiene dinero Para eso y más Para sobrevivir Una cuarentena De un año Si quieres Sí lo tiene Pero es más La confianza Que se está perdiendo En la empresa Por lo que Las acciones bajan No tanto Porque esté debiendo mucho Es decir Este Un montón de gente Que le queda debiendo A Electra Y Electra gana Lo suficiente En intereses Para decir Ah, sí No pasa nada Pero la confianza En la empresa Está cayendo Y este Y es cierto No, no, no No es algo Que estén diciendo Que estén errados Errados O equivocados Si la gente No tiene dinero Va a decir Prefiero comprar Mi kilo de frijol Que pagarte la televisión Que abundar A ver cómo me televisión No se puede No Bueno, a lo mejor Si hay alguien Que cometer Y no le va a ser muerto Te cortaron el cable Cortaron en algún lugar Bueno En mi caso Entonces Este Pues La La Es la primera Gran empresa Que se está viendo En problemas Públicamente Digo Hay otras Que tal vez No se haga Tanto borlote Pero es lo que decíamos La salud Como el video Que mandaste ayer Este A la página De Facebook El Chaborco Show Dele like Este Donde Donde se dice Que la cura Bueno Están saliendo Más caras del caldo Que las albóndigas Así es Así de fácil La cura De evitar Que se contagie La La Este El coronavirus Está Nos está dejando Enfermos Económica Y moralmente Hablando Así es Algunos emocionalmente Que vamos a Bueno Lo del moral Va 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 La depresión La ansiedad Va Incluido Y la depresión Y la ansiedad Este Pasa También porque Hay gente que No tiene ahorros Que vive al día Si Tiene que pagar Servicios Tiene que pagar Todo Como ya lo habíamos Dicho anteriormente Y todos vamos a estar así Hasta que esto salga Y económicamente El país no se va a recuperar Hasta dentro de un año Esto está como el chiste Que llega El presidente No No voy a decir cual Para no estar Fregando al pobre peje Todos los Todos mis chistes malos Entonces Este Que llega y dice A un orfanato Y que les traigo Sus tablets Y el Y el director Del 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 orfanato Indignado ¿No? Señor Pero los niños No han comido Ah El que no ha comido No le doy su tablet Así ¿No? Así estamos Así estamos Esa como María Antonieta ¿No? Que era súper Era la Creo que era duquesa Este Dijeron Ay Se está muriendo de hambre Nuestro pueblo Y que dice ella Pues denle pasteles Era reina Era reina Si era reina Si era reina duquesa Pero ella aprovechaba eso Y después le cortaron la cabeza Nunca lo dijo Pero es muy gracioso O sea Tu pueblo se está muriendo Y dale pasteles Es igual que lo que dijo Este presidente No sé si sea correcto No sé si el pasaje Lo estás contando bien No No me lo sé Pero creo que no va así No va así Nunca lo dijo ella Pero dijeron que ella lo había dicho Que era una de las cosas que había dicho Y dice que por eso se inició la guerra de los pasteles Dijiste ¿No? La guerra Nunca dije de la guerra de los pasteles Pero que es marihuana yo entonces Viene con la malilla Oye Yo creo que si consumió algo que sí No la sabe Déjeme muy yo Pues que invite Muy yo Exactamente Lo que yo mande metiendo Es mi asunto O sea No, no da coraje Que use eso Se puede consumir lo que quieras Se la voy a traer Hasta el estopo Se la voy a traer Es muy machito Un solerla si quiere Se la voy a traer muy machito Es cierto Que como Digo pues Se viene a invitar Para Por eso te digo Los voy a traer Para decir muy machito Móchese El chiquilín pues Bien bravo Móchese Y al rato No yo no quiero eso Porque eso es malo Para la salud Entonces resulta Que así está la situación ¿No? Este Pues se nos va Y si Electra Se está cayendo Imagínate Las otras Empresitas chiquillas Imagínate El señor Ochón Con el pan Ochón Lo está vendiendo La contra del Sayurito Ahorita no venden Los que venden terrenos ¿Quién es Sayurito? El de la tienda Pero yo dije Sayurito Contra el Sayurito Ok Si ya dejas una coca Y unas ahorita No, no, no Anuncié De hecho Yo dije el nombre Si vamos a hablar De una chiquilín Es una tienda No es una tienda Prácticamente No dije el nombre No dije el nombre De la tienda No Contra el Sayurito No anuncié la Tarjeta amarilla El chiquilín pues Yo no dije Bueno es que si Hablando de esas microempresas Y mediando esa empresa Pues está quebrando El señor Ochón Con su pan Ya no vende pan Ochón Pero hay gente Que si compra pan todavía Pero él no está vendiendo O sea Tú ¿Vas a comprar el pan Ochón? Ahora también Los que venden terrenos Ah también Sí Ahí en lo masturbado Ándale ¿Tú vas a comprarte unas? No Ya en lo masturbado Ya no están vendiendo Los terrenos De lo masturbado Y es un fraccionamiento bonito Y los superaditos rapidín Eso sí Eso sí Sí siguen vendiendo Como debe de ser ¿Verdad? Sí Eso sí Bueno pues Eso no dejan de venderse Los rapidines Son de ley De ley Es así Sí Sobre todo en la mañana Sobre todo Para sobrevivir la cuarentena De hecho ya tienen Rapidín normal Y rapidín mañanero Ah ya ya Hasta innovaron Para que te hagas un chocolate Con leche Sí Y rapidín en cuarentena Que es un empaque grande Con poquitos rapidines Así muchos rapidines O sea es un empaque grande Como Ferrero Rocher Ándale Muchos rapidines chiquitos Porque ahorita está todo encerrado Y se comen mucho Estos rapidines Y pues ahí la van a Ah está bien ¿Qué? Yo me eché un rapidín Me da el corazón No me dan un ataque cardíaco Yo creo que sí Si me dan un ataque cardíaco Este Sigue con el programa Ustedes solitos Aquí me dejan morir Le vas a sacar un espudo No no Dijo en este momento Si me dan un ataque cardíaco ahorita Ustedes me dejan tirado ahí Y este Sigamos con el programa Y siguen grabando No nos dé miedo No nos lo vemos Que ya se murió Háganme un lado Y ahí no vaya a casa Lo hacemos a un lado Y le echamos cardíaco Y le echamos cardíaco Háblale al micrófono pues Porque Dijiste Hablo para la calle No se oye El chiquilín pues Ando emocionado Ando emocionado Dice que el marihuana soy yo Este Ya me invitó De la que fuimos Ah sí Échame la culpa a mí De lo que pase De la regañona Que nomás yo te gusté Estás como Juanito Juanito este Chávez El Juanillo Chávez El chaburrujo Fancés Es ese Más importante De este programa Creo que es el único Que acá No me está echando a mí Que yo Que yo digo Y que digo Nomás yo te guste Pa' tus broncas O que Que esa canción me llega Que esa canción me mato Y que tú la pusiste Y yo qué Miki Andes sentimental Chávez Sí Déjalo No te pongas sentimental Hombre Este Pues así está la cosa A Electra Si a Electra le pasó Que no le pase A A los demás negocios Más pequeños Y es que si tú Se les dijo ¿No? Que cerran todas las No que no Aunque no lo hubieran cerrado Hubiera pasado Si no hubieran cerrado Hubiera pasado Este Pues esa es la situación Ni modo A ver si se recuperan Bueno De dinero te digo No les hace falta Pero la confianza Pero las criaturas Chiquilí Pero las criaturas Entonces Pues Qué feo Qué feo que sean así Páguenle Sus guardaditos Sus sabores chiquitos No sean mentales No y aunque ustedes piensen Que la gente no está pagando Va a ser Electra en quincena Y todo el mundo está haciendo fila Con Susana a distancia Para pagar Este Ya sea la semana La mensualidad Todo depende Seguro que el primer mes Si fue así El segundo Más o menos El tercero Muy poquitos Y el cuarto Yo creo que si hace No cuarto mes No pues No 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 va a resistir mucho La población No es que Pues uno va Si nomás ahorita Ya ves Cómo andamos Ya no Yo traigo La misma playera Desde hace Deja el chiquinín Deja lo que ande Como él quiera Y lo peor Lo peor Que ya Lo peor Que ya nos quedamos Sin agua también Se están secando Los ríos En Palos Blancos Ya no hay agua Insisto Sin trabajo Sin dinero Sin agua Ahí sí insisto ¿Cómo vamos a comprar Los tinacos de agua Si no tenemos Tiener No pues los tinacos Se compran Pues vete a lavar El río Ahí de San Jeronimito No ves que se secó No entiendes que no hay agua Ay pues más arriba Chiquilín Se secó No hay agua Ahí con la saliva Ahí con la saliva Ahí te estás Lamiendo Que no hay agua Que no hay agua Que no hay agua Que de dotido Pues ahí te laves Con la saliva Chiquilín Para que te bañes Que no se quiere bañar Quiere lavar Ya me voy a la radio Ya me dieron coraje Ahí nos vemos Vámonos también Lo acompaño Y ahora Un mensaje De nuestros patrocinadores Si señor Yo soy de rancho Señor Los huevos de Chiquilín Son huevos de rancho Los huevos del Chiquilín Son huevos moreno Los huevos del Chiquilín Son huevos grandes En su desayuno Que nunca le falten Los huevos del Chiquilín Esto es El Chavo Ruco Show Todos me dicen El negro Llorona Negro Pero Cariñoso Dicen el negro Llorona Negro Pero Cariñoso Cariñoso Yo soy como El chile verde Llorona Picante Pero Sabroso Y ahora ¿A quién le salió La llorona? Ah no Espérate Este tema Es un poquito Fuerte Delicado Sí La neta Este No No soy No acostumbro yo A hacer Humor tan negro Y no Voy a tratar De que De que sea una ironía Más que un chiste Está bien Salió una 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 llorona Salió una llorona En los United Así literal Salió una Neta Salió una llorona Es decir Conoce la historia La llorona Exacto Que agarra Que agarra Y que le dice Y que le digo Y que me dice Y que le digo Y que me dice Y después me dijo Me dijo Y le dije Y ya sí ¿Va a ir o no va a ir? No Esa es otra conversación Estamos hablando de eso ahorita Ah bueno Que ya se les pegó Lo mío Se les pegó De la doctora No ¿Qué pasó? No me hizo pegar nada Definitivamente Fumaron de la misma Entonces No Te digo Que no entiendes Nunca nada Entonces Este Resulta que Una señora Tenía Un hijo autista De esos que No funcionan Tienen una forma Diferente de ver la realidad Claro Si no es que estén Loquitos Ni que estén Enfermos Su cerebro funciona De manera totalmente Diferente Y si hubiera más Como ellos Se entendería muy bien Pero no se entiende Con nosotros Porque ven La historia De una manera Muy diferente Entonces Este De repente Habló Que se lo habían secuestrado Pero te lo habían secuestrado A mi hijo No puedo creerlo Ahí Cuando se hicieron Las investigaciones Fueron Y encontraron un video Donde la muchacha Señora Llorona Que es una llorona Va caminando En un parquecillo Con su hijo Y está a un lago Y ahí va con el niño Y lo hago Lo empujó al agua Y pues el autista No sabe nada Y pues se ahogó Se ahogó Y pues Así Maldito Que la Que la llorona La llorona La llorona La llorona Así es Que empujó a sus hijos Al río Se ahogaron Y también Se suicidió Y entonces Grita Ay mis hijos Pues pasó lo mismo Pasó lo mismo Pasó lo mismo Y eso quedó Grabado ante cámaras Sí, sí, sí En video Y se ve Se ve Donde te digo Donde empuja El chavillo Tiene 11 años El morrito Lo empuja Y este Y después Corre por un lado Y corre por otro Desesperada Se ve Corre por un lado Y corre por otro ¿Te acuerdas El oso Del pájaro Loco Donde Se esperaba El oso No sabía Que hacer Así No sabía Pondre correr Después que lo aventó Y ya se fue Y ahí Lo dejó Y después Empezó a llorar No No sé No No Yo creo que No era la llorona Esa era una persona Que lo secuestró ¿No? Era su mamá Ah, su mamá Te estoy diciendo Era su propia madre Sí, su mamá Su propia madre Y la llorona Por eso le digo La llorona Su propia madre Agarró el morrito Y no Ella Y lo aventó al lago Ella misma habló Que lo secuestró Ella, ella Sí ¿Y a quién le hablaría? A su papá del niño A la policía A la policía Ella habló a la policía Y dijo Mi hijo lo secuestraron Hay que explicarle Con manzanitas Ella Ella tiene su hijo Y dijo Esta manzanita Bebé Manzanita mamá Sí Eso Entonces agarró La manzanita mamá La manzanita bebé Y se lo llevó Y acá hay un lago Entonces agarró La manzanita mamá No, no, no es un lago Yo pensé que Quien lo había secuestrado Era otra persona No era su mamá Yo no Agarró la manzanita bebé Y la habitó Sí Y después se puso Como loca la manzanita mamá Bueno, ya entendiste Sí, pues ya dice Agarró la propia madre Que lo secuestró Y lo tiró al agua Ya no sigas explicando Ya, ya le entendí Porque soy alérgico A las manzanitas Entonces Y ya eso me hizo Recordar a alguien Dice No te puedo explicar Con manzana Porque te las comes Me recordaba Alguien que me decía Sí Alguien que aprecio mucho Me decía sí Y le tengo la culpa De que te las comas Así No, alguien me decía ¿Quieres que te las explique Con manzana? Ah, no Porque te las comes Al cual le mando un saludo Sabe ella De quién estoy hablando Acabo De descubrir El secreto de la vida No sé Lo que dijo el chiquirín Me hizo explosión mental Y descubrí el secreto de la vida El secreto del universo Me provocó Algo así como que me quedé Y ya Ya sé por qué estamos vivos No se lo puedo decir Para que lo investiguen Ustedes solitos Porque fue tan profundo eso Que No puedo expresarlo Con palabras Sí, no Mejor no No lo exprese con palabras Así déjalo Entonces este Pues ahí está Ahí está este Pues eso fue lo que pasó Méndiga señora Como es cuando hay Pues ya la tiene detenida Ya este Y el abogado defensor Todavía peor El abogado defensor Que dijo Que hasta ahorita Aunque haya video Ya hay evidencia Solamente Son puras especulaciones Hazme el favor Ay por favor Hazme el favor O sea ¿Cómo cree? Es el chiste De la semana No No es un chiste Oye Ya vi tus mensajes Con la otra vieja No Eso no es cierto Y me hackeó El celular De whatsapp No es cierto Y así Así es como está pasando Ahorita con el abogado Sí O sea también tuvo otra Regresa Sí lo sé O sea son puras especulaciones Pero ahí están Los pruebas contundentes O sea no están especulando Que la señora Mató al niño Está el video Pero no es cierto No es la señora Es una edición Hicieron un video editado Por cómo se ve Cómo lo aventó Eso no es cierto ¿Ya platicaste con el abogado? Ya platicé con el abogado Este el otro día me llamó Y me dijo Fíjate que Hay un dicho que dice Que tanto mata Tanto peca Aquel que mata a la vaca Como el que le agarra la pata Ajá También a este abogado Que lo manden a la cárcel Por estar tratando De encubrir un delito O sea Eso es Encubrir un delito Como si ya hay cámaras Que grabaron Ese acto Y todavía dicen No pues son especulaciones Tienes Tienes toda la razón Chiquilín Te lo juro Tienes toda la razón Que se vaya también El abogado No 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 pero si De neta Tienes toda la razón Sin embargo El trabajo de los abogados Defensores Es precisamente ese Sacar a una persona No 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 Tratar de evitar No O sea Eso si es Es la teoría La gran realidad Es que el chiquilín Tiene la razón Pero los abogados Defensores Se encargan De ser tapaderas De defender Por eso su nombre lo dice Abogados defensores De ser tapaderas De muchos crímenes Ah bueno Eso sí Eso sí Eso que ni qué Así es Entonces Es su trabajo Tienes toda la razón Pero es su trabajo Aceptado Y así lo tienen que hacer Ni modo Y así lo tienen que hacer Chiquilín Él gana dinero Porque así están Las sagradas escrituras Obviamente Tú no lo harías Sí Si me dieron Si fuera abogado defensor Y me dieron Una fuerte cantidad Pues Y no le entra Pues ahí está Entonces pues ahí está Esa es la llorona Ya vamos a dejar el tema Porque pues La neta Podríamos hacer muchos chistes Pero no No lo creo correcto Ni lo creo ¿Por qué haría esto Esta señora Es su hijo Hay que dejar el tema Ya chiquilín Ya Sí ya hay que dejarlo Ya A ver la otra nota No hay más notas ¿Hoy no hubo notas? No Pues nomás una nota Por lo que ¿Qué no? ¿Cuántos programas Llevas aquí o qué? Pues es que Hoy vienen No estamos desatados No No andamos desatados Lo que pasa es que el chiquilín Nos contó Del muchacho Supersónico Y por eso estoy pensando ¿Existirá alguien Tan supersónico Y tan fuerte Como lo que dice el chiquilín? Olvídate de eso Olvídate de eso Podemos Tampoco eso se puede decir Hoy hay muchas cosas Que no se pueden decir Ninguna información Delicada Que preferimos No tocar Bueno yo Por lo personal Prefiero no tocar Porque si Son cosas que Mejor Dejan de pasar ¿Puede ser susceptibilidades? Sí Más que susceptibilidades Cosas que no debes de hacer Por ética profesional Claro Y este Ay un ratón Mira Valdolívar Trae un ratón Se cree gato Andan jugando con él Está bien Son amigos Tony Jerry Sí Ella se llama Jerry Mira el pueblo Jerry Siquilín Y el otro Bueno este Entonces estamos Este Diciendo que Vamos bien Con la página De Facebook Este Chaborruco Show El Chaborruco Show Porque hay más Chaborruco Shows En el país Yo no sé Se nos ocurrió Al mismo tiempo El nombre Este Te juro que No lo copié Si me ocurrió Y a otros Se le ocurrió También el Chaborruco Show Y bueno Si todos somos Chaborrucos Y todos queremos Hacer show Era lo más Probable Entonces Escuche El programa Denos like Este Únase Al Chaborruco Show Y ayer Hice una pregunta Si Si tus genitales Se llamaran Como la última serie Que viste ¿Cómo se llamaría? A ver Chiquilín ¿Cómo se llamaría Tus genitales? Yo no veo televisión No No pregunte Si ves o no Televisión Calmantes Montes Y aquí nos amanecemos ¿Cuál fue la última serie Que viste? Ahora sí Que no me acuerdo ¿Has visto El Chavo del Ocho? Si Tus genitales Se llaman El Chavo del Ocho Se acabó O si no Tony Jerry Tom y Jerry Tony Jerry Si tienes dos Tony Jerry Tienes dos Así es la cosa No te pregunté Si ves televisión Te pregunté ¿Cuál fue la última serie Que viste? ¿Cuál fue? La India María Cantinflas Esa no su serie Son películas Pero bueno Ya le vamos a dejar Tony Jerry Sí Y la La doctora Dijo Que la última Este Serie que vio Fue Sex Education O Educación Sexual Y le dijo Y le pregunté Por ahí Este Y pide disculpas Y este Dar las gracias Y por favor Y por favor Educación sexual Este Por ahí también dijeron Que Este Bueno yo dije Que Dark No presta mucho más Que está oscurito Sí está oscurito ¿Qué le hacemos? Naruto Naruto Que si va a ser Hokai Así es una muchacha Que dijo Que Naruto Este Y le pregunte Este ¿Quieres ser Hokai O tiene mucho relleno? Te imagino Tiene mucho relleno Tiene mucho relleno Pero qué feo Este Sí entonces Este Pues ahí está Nadie más Los auditores No contestaron Pero ahorita que nos está Escuchando usted Señor Señora Señorita Metase a la página Antes de eso Piense ¿Cuál fue la última? Sí Que Dios Y así se llaman Sus genitales Y no voy a decir Como chiquilín ¿Quién anda a ver la tele? No pues que La verdad Yo no le pongo atención A la televisión Ni para Ni para decir Yo a veces Uno mono Nomás Y un ratito 10, 20 minutos Y ya Eso es ver la tele Para mí eso es ver la tele Eso es ver la tele Entonces está diciendo Que Que no ves la tele chiquilín Es una contradicción O sea que no le pongo atención Pues para No Me duerme Me duerme La televisión Me duerme a mí Sí Yo decía Papá ¿Me dejas ver la tele? Me decían Sí Pero no la aprendas Vamos al corte de estación Y regresamos Hasta luego La niña está triste Que tiene la niña Estoy en mi casa Porque no puedo salir Porque hay un bichito Coronavirus Hasta luego El Chavo Ruco Show Está de regreso Quédate en casa Ay la fey mamacita Está mejor ahora Que cuando estaba morrita Me salió un verso Sin esfuerzo Este Fey canta A menos Barco a Venus Resulta que En Quintana Roo Este Iba la gente Caminando por la calle Y vas a creer Que no vieron un león No Pues no lo vieron Ahora No, no lo vieron Ah, bueno Está bien Es la segunda vez Que cae Chiste No, no lo vieron No, no lo vieron Lo que sí vieron Es un barco Que encontraron Donde 200 años ¿De antigüedad? Sí, hundido No, bueno Yo creo que tener Como 215 Porque Lo que lo usaron Este Y luego se hundió Entonces Este Sí, 200 años Que se hundió Ahí en Quintana Roo Un velero Que Sí Que iba Venía con singular alegría Navegando por el mar Chucu, chucu, chucu Y este Y se hunde Se empieza a hundir Porque No sé por qué Los barcos se hunden Y que tiran Dicen que La historia que estaba leyendo De los arqueólogos Que los marineros Intentaron evitar Digo, sí Era lógico Claro No creo que se hundió Se está hundiendo Bravo, eh No Intentaron evitar El naufragio Y tiraron el ancla Este Ahí A la recife Que a esa recife Le dicen El quitasueños Así me lo es ¿Por qué le dicen El quitasueños? No, no tiene la menor idea No ¿Quieren que lo siga ilustrando? Claro que sí Estamos atentos A nuestra clase Del día de hoy ¿Seguros? Sí Pues resulta que Les quita el sueño A la gente Sí, pero ¿De qué manera? ¿Por qué? Se lleva Todo te deja dormir No, resulta que Que los barcos Que se Que se Que tenía En esta situación Tiraban el ancla Pero como es un Arrecife Este No está muy cimentado Pues vale más Vale más Entonces el ancla No se ancla Se lleva el arrecife Se lo lleva Y este Pues se hundió Y ahí tiene 200 años El barquito Oh mira Callado Y lo van a A mostrar en público Pues le dicen que es difícil Es difícil Están haciendo Sus rescates Pero es difícil Por la zona Digo Por algo se hundió ahí Porque no creo que sea Si barcos Y barcos a esa zona Ya lo hubieran hecho No es tan fácil Sí, sí, sí Sí, sí Creo que encontraron un cañón Pero parece que se ve como que es antiguo Y dijeron A cañón O sea Un cañón A cañón Un cañón de los de antes Pues me refiero O sea Cañón de los nuevos Y los de antes Sí, sí, sí Se ve como que es algo Aquí hay un cañón En Cigua Un cañón que traía un barco Por ahí lo tienen Así como está Este En la playa Entonces ¿Por qué se llama La playa de la ropa? Bueno Playa de la ropa Un barcote De los que antes Andaban Este Haciendo mercancías Este Y el barco Se cayó Se destruyó Un huracán Lo despedazó Entonces Este Las corrientes Hicieron que el barco Llegará a la bahía Y traía Traía mucha ropa Era un comerciante De ropa Iban para allá Iban para allá Creo que iban para Acapulco No sé Pues ahí está El muerto El puerto de ese entonces Este Entonces Las corrientes Hicieron que La madera del barco Se fuera hacia La playa de la madera Y pues se llama La playa de la madera Porque el barco Se destruyó Y la ropa Que traía el barco Se fue para la playa de la ropa Y ahí se deriva Entonces Encayó un barco Se destruyó Y la madera se fue para allá Y pues se llama La playa de la madera Luego encayó un barco Que era el mismo Y la ropa se fue Para la playa de la ropa Y pues se llama La playa de la ropa Y encayó un barco Que traía gatos Y que Ah no eso no No es cierto No es cierto Este Las gatas Porque había Había muchos tiburones Había Ya no hay Se los acabaron Había muchos Yo todavía los alcancé a ver Por ahí en los ochentas Había muchos Tiburones gato Muchísimos tiburones gato Ahí en los recibe Y este Esos no muerden Nomás este Nomás se te quedan viendo Nomás ahora No es cierto Se había Por eso se me pedía Porque había muchas Este Ya no hay Sí entonces Para los que no son De Sigua Tenejo No son de por acá Ya saben Por qué se llama Ya saben la historia Sí Y aprendí algo nuevo No sabía No sabía Por qué el nombre Conozco los lugares Pero no Sí No sabía Los nombres ¿Sabes por qué Se llama Petatlán? Tierra de Petates ¿Pero sabes por qué Se llama Petatlán? No, no, no No dije qué significa Sino por qué se llama así No, no Porque un día llegaron Los aztecas Y dijeron Aquí se va a llamar Petatlán Y ya Ay chiquilín Ahora sí Pues sí La neta Así dijeron Estoy diciendo una mentira Estoy diciendo una verdad Pues si yo llego a un lugar Y digo Pues aquí se va a llamar La Tiznada Pues se llama La Tiznada Así mero Así fue Yo soy bueno Para la historia Entonces este Sí Qué bonitas ¿Qué pasó? Sí, entonces puse la canción De Faye Barco a Venus Porque puse Pues se encontraron Un barquito Y no lo pueden sacar Estaban de poner Barquito de papel Mi amigo Es la de Había una vez Un barco chiquito Había una vez Un chiquito barco Pero dije No, Faye Me gusta más Está más buena Sí, ya nos dimos cuenta Que si le gusta Faye No tanto como Belinda Pero sí me gusta Y pues está bonito Sí, 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 claro Ya, no tiene nada que decir Así es Vamos a corte Todavía faltan Como cinco minutos ¿En serio? Te lo juro por Alá Maldición Te lo juro por el Osito Bimbo Ah, ya no sé Es tan válido El juramento por el Osito Bimbo ¿Por qué no? Para mí no ¿Por qué no? Era mejor por Alá Estabas de comer un Nito Ah, sí Sí, pero el Nito No tiene nada que ver Con el Osito Bimbo ¿Son amigos? No, ya no son amigos ¿Son compadres? No, en Voltura ya no sale Tan negrito como antes No, no se llama negrito Se llama Nito Pero dejaron de llamarles negrito Porque negrito era un racismo Así que le pusieron Nito ¿Quién dice? ¿Andaba la propaganda esa? Méndiga propaganda Y gritaba en la calle Usted que nunca sale a la calle Porque siempre está metida En su casa cuando veo juegos Salga, salga del mundo Que le dé el sol No quiero En su bello rostro Así Ay, mi hermosa rostra No quiero Sí, sí, es cierto La gente decidió que era racista Decirle negrito al negrito Usted sienta que sí Sí, pero para mí no son racistas Es que los mexicanos No tenemos ese tanto arraigado Ese, ese, cómo se puede decir Ese sentimiento negativo Hacia los negros No Es más, es como los cubanos ¿Cómo estás mi negro? Hasta si se saludan, ¿no? Exacto Sí, mi abuelito un día me dijo Que yo me casara con una cubana ¿Y si le hizo caso? No, no pude Hasta la fecha Todavía no me muero, cálmate Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellas dicen Cosa más grande, mi negro No importa lo que vean Entonces te sube la moral Te sube la moral Sí, la verdad es Sube la moral mucho Entonces, este Por eso, pero Pero, por ejemplo En Costa Chica Hay muchos negros Son más negros No, chiquilita Bueno Sí, son afro-mexicanos Están muy altos Y otras personas más morenas Sí, sí Y no se enojan Que No Sí Había Un jamaiquino Es que aquí en México Somos clasistas No somos racistas Somos clasistas Es más fácil Es más fácil Que discriminemos a alguien Por ser pobre Que por ser negro O blanco O amarillo O azul Sí O que Te discriminamos Porque eres de un barrio Y yo soy de otro Sí, se da Se suele dar Sí No, es que Él vive en tal colónico Es mi del Cayuco En ese del Cayuco no No, en la de la colón En la de Zordaz Aquí abajito No, la conozco No, es Es igual Son vecinitas Con la del Cayuco Y no se llevan No se llevan No No, nada que ver Se pelean Ya tiene tiempo de eso Ya tiene mucho de eso ¿Del pleito entre ellos? Del pleito entre ellos ¿Cómo te lo sabes, chiquilita? A ver, cuéntanos No, no Ya sé por qué Ya sé por qué Nos falta tiempo Porque no hablamos De la peleta Sí, sí, sí Eso fue ¿Qué pasó? La sección favorita De los niños Lingolingo, Lingolingo La Santo Domingo San Nicolás Pero resulta que Chuchichan Y Chuchichichan Digo Chuchitán Y Huehuetán Andan peleando terrenos Y resulta que Que Pues como ahorita Está la época De las ciruelas Se agarraron las ciruelas Ah Ahora Y los de Chuchichan Tienen ciruela Cimarrona Que está más amarga Y está chiquita Pero más amarga Pero te llega a caer en la boca Y hace así como Como te hubiera comido limón Ándale Como te hubiera comido limón Entonces No, sus mamás De los de Huehuetán Están enojadas Están enojadas Tienen que lavar Mira todo lo que hay que lavar Imagínate ¿Y quién va ganando? No, pues no No hay Ahorita van empatados Van empatados Sí, porque Los de Chuchichan Son buenos para esquivar Y los de Huehuetán Usan sus cubrebocas Entonces no Está ahí cayendo mucho No está funcionando mucho Las ciruelas Y marrón Ni modo Tienen que usar Buenos detergentes Nunca te agarraste A este Fíjate cómo recuperamos El ritmo de este programa Nunca te agarraste A frutazos En la secundaria En la escuela Ah, no Pues tú Tú eres secundaria No, de todos modos En Ecatepec Nunca te agarraste así No, de hecho Allá no les hablamos ¿Por qué le haces Como guárdame este fierro? No sé Es que Ecatepec Eso es clasismo Eso es clasismo Los que estábamos hablando En Ecatepec No se andan Se agarran Navajas Navajas Y afilerazos ahí No todos No todos Cálmate No todos Ya te viste muy Allá se Pelean así Pero se dan De trompada De golpe Bueno, eso sí Peleas Pero por ejemplo Acá en Tecpan También La secundaria Moisés Sáenz Se llama Secundaria Federal Moisés Sáenz Que este Pues ahí íbamos Todos los del pueblo Era la única secundaria Que había Entonces pues nos conocíamos Pues todos los de la generación La verdad Porque todos íbamos ahí Y los que Nomás los que no estudiaban Pues así no nos conocíamos Pero es una secundaria Como las de aquí De pueblo ¿No? De Costa Que en la secundaria Hay almendros Hay mangos Hay tamarindos Y si no te llevas Para tu almuerzo Pues te ibas abajo A ver Qué mango Qué árbol te daba Tu fruta Para 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 Entonces Cuando había Muchas almendras O muchos Mangos O muchas Nos sacábamos A frutazos Pero así Que ahorita En el receso En el recreo Vale Fu 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 Este Y era muy divertido Lo malo es que la almendra Mancha La playera Mancha mucho La playera Sí A veces Allá en Catepec Se daba la guerra Con papel Bolas de papel Ah Sí Ándale Pues allá No tienen Y llegaba el maestro La maestra Y todo de manera Le valía Sí Sí Eso me pasó a mí En una En una junta Este Pues yo de calificación Nunca he doblecido Que vaya abajo Y vaya muy alto Pero dice La maestra Sidonia Que era la asesora Saludo para la maestra Sidonia Si algún día nos llega a escuchar Este Mamá de Abel Por favor Este Y yo me acalambre Yo la quise Dice No mire Va muy bien Y todo Pero este El otro día estaba yo En el salón Iba saliendo Y por aquí me pasó El almendrazo Estaba jugando Con el Con el Con el Este Caldañas Y con el Coquis Estaban jugando Y pues por aquí Me pasó El almendrazo Casi me pega Y pues me metieron Una regañada Tardé dos días Sin jugar Mucho Háblanos al corte De estación Porque ya nos pasamos De tiempo Regresamos Pausa y volvemos Esto es el Chavo Ruco Chavo No me he cambiado Y ahora Un mensaje De nuestros patrocinadores Chocolates Rapidín Yo me eché un Rapidín Rico de principio A fin Spider-Man Tú puedes Vencerlos Spider-Man Con tu agilidad Yo te pido Que si me casas Cuando igual Justicia Te harás Spider-Man Hombre araña Hombre araña Hace ¿Qué hace Con su tela araña? Este Spider-Man Sí Spider-Man Hombre araña ¿Alguna vez Quisiste ser Spider-Man? No ¿Nunca dijiste ¿Quieres ser el hombre araña? No O algún otro héroe Lo veía peligroso Y dije ¿Cómo escalar el edificio? Me voy a caer Tiene mucha razón Sí Tiene mucha lógica Y sentido común Y me recordó Una vez yo fui a A México A la Friki Plaza Donde venden Este tipo de cosas De superhéroes ¿A la Mole? No, no A la Friki Plaza Es el lugar donde venden Este Entonces Enfrente hay otra Que se llama Plaza de San América Que también venden un poquito Pero sí está bien alto O sea Junto a la Torre Latino Hasta la Plaza Subes Y ahí Es los alrededor Y en medio del patio Pues son como Cinco o seis pisos ¿No? Hasta arriba Entonces me asomé Desde arriba O sea Ahí arriba Donde están los puestos Me asomé y dije Batman lo hace ver Tan fácil O sea Ese cuate más Avienta Y tú quisiste ser Algún superhéroe Alguna vez Bueno Spider-Man en este caso O algún otro superhéroe Sí Yo quise ser un superhéroe ¿Quién? ¿Quién? Siempre quise ser Spider-Man ¿Sí? ¿Han estado de Spider-Man? Sí Porque me gustaba Su sentido arácnido Y porque yo honestamente Crecí viendo Spider-Man Ok Y si no hubiera sido Goku ¿Alguna de los Dragon Bolseta? Sí Tú querías ser Bolseta Bolseta Algunas de Dragon Bolseta Del Bolseta Del Bolseta De los Bolseta Ajá Dije que ibas a decir algo Tenía la intención No, no, no Lo dices que no te dejamos hablar ¿Eh? No Ándale Digo No le Nunca tuvo miedo De que De volverse güera De caerse De los edificios Ajá Yo me ponía a pensar Una duda Yo vivía allá Un edificio Alto De cinco pisos Y decía Yo ser el hombre araña No hombre ni madre Es que me voy a matar Sí Tengo una duda Vadia ¿Tú dices miedo De caerte en un edificio o no? Sí Muchas veces ¿Entonces por qué quería ser Spider-Man? Me gustaba Es que Es que neta Estas cosas son Una situación Que a la ligera Dices uno bien fácil Yo sí quiero ser Pero ya cuando estás ahí Imagínate que vas en la Déjate una chiquita La torre latinoamericana Y se te acaban los superpoderes ¿Qué onda? Ahí queda ¿Por qué haces? O vas volando como Superman Bien acá Bien machín O algo más loco Que te agarra un temblor De la torre latinoamericana Cuando estás en el mero mirador Y esa cosa se balancea Como si fuera O vas como Superman Bien machín Volando por la justicia A ocho doscientos mil kilómetros Y se te acaba Por alguna tarjeta Se te acaba el superpoder ¿Qué onda? Del araña A ver ¿Por qué? ¿Traes un superparacaídas? Por cualquier cosa O se te atraviesa algo Nomás de repente Sí, sí, sí Está como Además También es algo que Cabile yo algún día Yo también quise Yo quise ser Todos los superhéroes En algún momento de mi vida ¿No? Cuando quise ser Spider-Man Ya tenía como Diecisiete Diecisiete años Y yo estaba viviendo Ya aquí en Sigua Entonces me quedé pensando Como ¿Para qué? O sea ¿Dónde me iba a columpiar? Iba a estar del hotel Aristos Al otro hotel Nada más Porque no hay edificios Para Entonces Pero tiene superfuerza también ¿Qué? ¿El chiste es columpiarse? ¿El sentido aráinido? Cualquier baboso Tiene superfuerza No cualquier baboso Se puede columpiar De edificio a un edificio Entonces ¿Para qué te servían Los poderes de España? Ahora veo ¿Por qué la playera Se trajo parte del traje? Es su outfit De todos los días Es la que traje ayer Porque no he lavado Y aparte no huele mal ¿Para qué lavo? ¿Para qué lavo? Si estamos en la radio Y no me ven Pues sí Todavía aguanta otra Pues hablando de Goku Hubo un niño Que también Quiso ser Goku Y de hecho Se la creyó tanto Que se aventó De un edificio ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Sí se murió? Sí Pues lo levantaron Qué feo ¿Por qué me cuentas Esas cosas? He hecho caca ¿Por qué me cuentas Esas cosas? ¿Sí? ¿De verdad? Sí No estoy yo que no Digo por qué me cuentas Esas cosas Bueno Y para allá vamos Porque resulta que Los niños en Bolivia Unos niños Tres niños en Bolivia Que andaban cuidando Sus cabritas Este O sea Eran pastores Todos son pastores Se encontraron Una arañita Sobre todo Que era una viuda negra La araña más ponzoñosa De Tlaxcala Era la viuda negra Sí, sí, sí Una de esas que trae Su relojito De arena rojo Sí, sí, sí Era la viuda Sí, era la viuda Sí, todo Sí Entonces Este Pues la vieron Y como en algunas versiones De Spider-Man La araña que pica Peter Es una viuda negra Sí Dijeron de aquí soy Y mira Ay una araña Como la de Spider-Man Como la de Spider-Man Tío Date que te pique Sí, sí, sí Y las dejó que las picara Y te digo que esa araña Es de las más mortales O sea Todos días, minutos ya Pelaste gallo Este Entonces Que te pique Te pique Pero es que Necesita ser baboso Se necesita radioactividad Para eso No es una araña normal Pues sí Sí Que ella está en un laboratorio Con miles de experimentos Y que pase por el rayo De radioactividad Y entonces sí La araña sí te pique Ya sí te conviertes En Spider-Man Eso me da coraje Afortunadamente Los niños no se murieron Este Después del piquete Solo están Niños Niños que nos están escuchando Eso no lo vayan a hacer Eso solamente pasa En las caricaturas Solamente que tengas radioactividad Chiquilín Si no tienes radioactividad No sirve No se puede Ni siendo radioactivos Porque también María Curie Ya verá La radioactividad La hizo brillante Pero murió Tuvo el gran superpoder De morirse De morirse brillante Tuve una muerte brillante Vivió brillante Ambos juntos Con su esposo En su amor No necesitaba En su brillante amor No necesitaba Lamparita A ver No Y ya para escribir En la noche Ahí solita Sí Nomás cerraba los ojos Y decía No me apago No me apago No puedo Sí Supongo que también Brillaba por dentro Brillaba en todos lados Créable Por eso es mi ídolo Por cualquier cosa Ya la encontraba En la noche Y yo sí Yo también Yo conozco un chavo Que hizo lo mismo Que dice el chiquilín Este Se llama Abraham De Tecpan Muy amigo Un saludo a Abraham Por haber hecho eso No Por eso no Por eso hay que darle un zape Está morrillo Está morrillo Él vive en su casa Está en un segundo piso Pero abajo hay una bodega Por lo tanto el segundo piso Está como en un tercer piso O sea la bodega está muy alta Entonces él un día Estaba viendo Superman Y resulta que Que se puso una toalla de capa Ya estaba viendo Superman Y una vez Sí se le ocurrió Te lo juro Y lanzarse Sí Se lanzó por el barandal A luchar por la justicia No alcanzó a decir la frase Cuando No, no, sí Cómo no Este Y te digo que Que está de locos O sea está de De milagroso La cosa Porque Este De hecho mi tía Mi tía Enfrente de Abraham Y siempre estaba en la mecedora ¿Lo miró? Sí lo vio Lo que pasó es que Abraham se tiró Y cayó en los cables de luz Así ¿Hace cuenta? Están los cables Y la cabeza en medio Los hombros entre los cables Los cables bajaron Y como estaba tan flaquito Delgadito Lo que pasó fue que lo rebotó O sea bajaron los cables Y como resorte Lo volvieron a meter A la casa Sí O sea Guau Qué impresionante Sí, sí, sí O sea Y eso no pasa Es como Ahí anda la verdad Como si nada No le pasó nada No le pasó nada Ni se electrocutó Porque no llegó a tocar el piso Ajá Sí, no llegó a tocar el piso Y lo que puede La cereza del pastel De esa historia Es que abajo Donde iba a rebotar Se acercaron Menos Había un clavo Con la punta Y no tocó el clavo No se lo encajó En la cabeza O sea Había una tabla Con clavos Sí, claro Y no le pasó nada O sea que este cuate Lo quiere mucho Diosito Yo creo que No Es como dice Hablar ese sobreviviente Es como dice el dicho Cuando no te toca Aunque te pongas Entonces este Entonces le decían El supernino Entonces Si hubiera tocado el suelo Con la cabeza Si hubiera tocado Clavos o se lo entierra Si hubiera tocado el suelo Se electrocuta Cualquiera de las cosas Muere Todas las cosas Terminó llorando en el suelo Porque pues se dio Sí, sí, sí El golpe Sí, sí Uy Te da la palabrota Que acaba de decir Perdón, perdón Voy a apagarme Ya las chescas Imagínate No, también para malas palabras Que apliquen Lo de Lo de Hay de mal Hay de malas palabras A malas palabras Y la que acabas de decir Es como para que te lavemos La boca con jabón En serio Si le llega la multa Ahora sí Hay que aplicársela Como dijo Donald Trump Como dijo Que beba cloro Sí Sí, único Un negativo Perdóname, por favor Tu mamá Tu mamá escucha el programa Sí, va a pegar Señora Señora No, ahora también Dale una copa de cloro Señora Dale una copa de cloro Señora, por favor Señora maestra Maestra Sí Señora maestra Las maestras no te hacen tomar cloro No Te va a poner Te va a poner tus orejas de burro Te va a sentar en el rincón Viendo a la pared En la esquinita Tres días Tres días Que la siente Que la siente en la silla invisible Es un castigo bien tremendo Sí, 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 sí Ah, ya sé cuál Sí, sí Que estás en cuclillas No, como cuclillas No, en todas las escuelas Hay una silla invisible ¿No sabías? En la mía nunca hubo En la mía Presionada Y ejerciendo como Sí, ya sabía eso No, si lo acabo de decir No, pero no No hasta abajo O sea, como Normal Como que estuvieran en la silla Sí, lo sé Lo sé, lo sé Pues ya una disculpa muy grande A las personas que hayan ofendido La verdad Que se hayan sentido mal Y tristes Por lo que acabo de decir Mira, bien dijo el chiquilín El que va por el camino Dice que por ahí es O la idea es esa La idea es esa Lo que importa Chiquilín del avión Para que sepan No, no, no No explicas el chiste Si explicas el chiste Ya no tiene chiste Ah, bueno Lo siento chicos Los quiero mucho No, pues así Así le pasó algo Pero Al menos no pasa una desgracia Y es que si Así como ese Ahora, son muy Son muy poquito los niños Que hacen eso O sea, se necesita un niño Que es muy Imaginativo Con la imaginación Realmente desbocada Que diga Es que esto es real Sí, sí, sí No cualquiera No es que tú digas Ya dejen de pasar a Superman Por eso No, no, no Se necesita un niño Existe la lógica Hay niños Hay niños Y personas adultas también Que no distinguen la realidad De la fantasía De la fantasía Exactamente Sí, sí Yo afortunadamente Sí la distinguí siempre Pero yo era demasiado Imaginativo Demasiado creativo Demasiado Pero afortunadamente Nunca Nunca traté De agarrar radioactividad Y que me picara la araña O este O que me volvieron murciélago Y cosas No, no, nunca Nunca Yo si hubiera elegido Ser superhéroe Yo decía Ser un justiciero Ajá Pero no superhéroe De caricatura Ser como un justiciero Como el santo Tal vez Como No sé Como un vaquero Si hubieras dicho Ser poderes como Batman Sería No tiene poderes Batman ¿Cómo no? O sea Un justiciero El dinero Sí es un poder ¿A qué más quieres? Allá anda el pobre Superman Sufriendo con su quincena De reportero No alcanza No alcanza para la renta Ahorita en la cuarentena Superman Está todo ahí Yo ya lo imagino Pobrechito Y Batman mira ¿Cuánto quieres super? Te presto Es más Te compro una casa Y él no me paga la renta Vamos al corte de estación Y regresamos Regresamos 88.7 Y ahora Un mensaje De nuestros patrocinadores Chocolates Rapidín Yo me eché un Rapidín Rico de principio así Esta canción se llama Un ladrillo más en la pared Es de Pink Floyd Está muy buenísima la canción Tanto como se oye Como Como este Lo que dice ¿Le entendiste algo Chiquilín? La verdad es que no No son canciones Que yo escuché ¿Pero le entendiste algo De la canción? Digamos que no No totalmente Tan inglés Yo de inglés no sé nada Y como es importante En este caso La canción Para lo que vamos a decir Voy a poner la traducción Para que Chiquilín Y todos los del CONA Le entiendan Ahí te va Ok No queremos Educarnos No queremos Más control No más sarcasmos En la clase Ahí está Es este Otro ladrillo más en la pared Another brick in the wall Se llama la canción Ahora sí me entendí Es una canción Que sacaron en 1979 Los de Pink Floyd Este Donde hablaba Del sistema educativo Del país De bueno De ese país No recuerdo bien De qué país eran los Bueno Sistema educativo En general Donde hablaban De este sistema educativo Y gracias Por esta nota Que me va a dar De hablar De uno de mis temas favoritos Que es el sistema educativo mexicano Que está pal perro Este Donde te hacen Este Aprenderte las cosas A lo baboso Donde te hacen repetir Donde no te No te No te apoyan No te impulsan Para que tú Este Para que tú comprendas Y nomás aprendas Como periquito Y como lo he dicho antes A mí en la En la secundaria Me hicieron aprenderme La tabla periódica De los elementos Completita Con peso atómico A fuercita Porque si no No ibas a ser nadie En la vida Así decían Los mares Deciditas aprender esto Si no vas a ser nadie En la vida Y este No creo que Carlos Se sepa La tabla periódica Con los elementos Entonces A mí de qué maldita La cosa me sirve Saber que el curchet obvio Es el elemento 108 Del tabla periódica De los elementos Y que estuvo En este mundo .03 segundos De existencia Porque es un Elemento Artificial De qué me sirve eso Nomás para venir A contar a ustedes Y este Y sacar mi frustración Qué bonito Entonces resulta que En este En En California Se está haciendo Una propuesta Que se llama El PIN PIN Parental En las escuelas Se está prometiendo Que haya un PIN parental ¿A qué te suena? Doctora Que tienes una carota Así como de que No te gustó La canción Ay claro que me gusta Mi PIN Floyd PIN parental PIN Me suena Me suena Que los padres Se tienen que ocupar También de la educación O estar dentro De la educación De los niños Ajá Y que deben Los papás Tener como un control Como ser auto Por si como el tutor Pero ya más de lleno Y explicarles Y todo Más o menos Más o menos Por ahí va la situación Yo al principio Pensé que iba a ser Como de que Voy a Por mi hijo A la escuela Y tengo que Poner mi PIN Como en las tarjetas Para que sepan Que soy yo Pero no Van a hacer una votación Donde Se le van a poner A los padres de familia De cada escuela Todos y cada uno De los temas Que van a ver Durante el año escolar Me parece perfecto Y los padres van a votar Por si el tema Se ve o no Ah si No te pareció Tan perfecto Ya verdad Pero que los papás Sepan que temas Yo pensé que era Para que los papás Se pusieran a leer Y apoyaran a los niños Y explicaran Si 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 Así mero Pero en este caso Van a decidir Si le enseñan eso No Exactamente Pero hay temas Que son necesarios Y hay temas que Valiéndole sombrilla Pero aquí los papás No se tienen que meter En esos temas Porque El maestro va a enseñar Hay planeación Se tiene que planear En cada materia En la que tú llevas Mira como se Hasta le caló Si Es que No puedes tú Dejar a un niño Sin un tema O un conocimiento Básico No le va a servir Ok Pero hay diferentes Carreras Que si van a necesitar Esos conocimientos Básicos Por ejemplo Yo llevé En la primaria Y la secundaria De biología Yo llevé Este Ciencias naturales Todo eso es importante La sexualidad Es importante Para un niño Y hay papás Que son de Diferentes religiones Hay papás Que son de Diferentes Creencias Y sabes Que van a decir Eso de sexualidad No lo quiero Eso tampoco Eso tampoco Eso de historia Tampoco Eso tampoco Entonces van a empezar A quitar temas Y los niños Van a decir Ah bueno Y ya van a empezar A hacer sus Burradas Mejor no lo pude Haber Gritado yo Porque lo grito Y es que la verdad Eso si me pone así ¿Qué? Si 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 fuera aquí en México Ya me imagino ¿No puedes aquí en México? ¿Qué? En La Paz ¿Te estoy diciendo Para acá a California? Hay que tirar Una bomba molotov No la puedo permitir No creo que Hay una bomba molotov Tan grande Como para que Barque toda la California Si acá se vas a quemar Cinco metros No de por si Cada año Se están separando Un centímetro De la república mexicana Imagínate Ya se quieren ir Bueno pues ya se van Van a formar A ser parte De una isla Ahora si que Que cosas ¿No? Porque los papás No pueden decidir Si son temas Que se van a ver En la escuela Que el maestro Ya está preparado Y que la Secretaría de Educación Pública Está emitiendo Estos temas Para que se miren Para que se Para que se le enseñen A los alumnos También Nuevo León Lo está Lo está Este Todo considerando Nuevo León Es un estado Lleno de gente Comprovida Y súper religiosa Ya son como tres estados Que lo están considerando Oye así es que Si los papás Ven al chamaco Al niño Muy apurado ahorita Con las matemáticas Van a decir No Las matemáticas no O el tema O el tema de sexualidad También No si Es que Ese es el gran meollo Al asunto Tienen toda la razón Cualquiera Con dos dedos de frente Lo puede Lo puede deducir Si Si la mayoría Digamos que Vas a un pueblito Donde la mayoría De los padres Son testigos de Jehová Y dicen Es que la teoría De la evolución No quiero que se la enseñen A mi hijo Ya valió sombrilla El niño va a crecer Pensando que Diosito Creó al mundo Y al universo Y a la gente así Y está bien que lo crean Y está bien que lo crean Cada quien puede creer Lo que se le pegue Su regalada gana El problema Es que no te den opciones Para elegir tu creencia El problema Es que te impongan Pero es lo mismo Lo mismo Y que te digan ¿Sabe qué maestra? Es que lo que pasa Que yo no quiero Que le diga a mi hija Sobre el cuerpo Sobre su cuerpo Y cómo son los cambios Fisiológicos de su cuerpo ¿Sabe por qué? A ver, a ver Para tu carrito ahí Yo no creo que alguien Que vaya a decir eso Use la palabra Fisiológico Bueno, va a decir Oiga maestra Luego es una cosa Quíteme eso de la sexualidad Tan chamacos Para que sepan de eso ¿No? Tienen como 15 años No les ponga esas cosas Enfrente Ahora, ¿cómo les va a enseñar Las partes de la mujer Y del hombre? A mi hija ¿Cómo le va a enseñar eso? Sí señor Ya me lo imaginé Sí Si yo fuera mamá Estaría No Enseñales Todo lo que tenga que enseñarles Ya imagino lo que van a decir También acerca de las tareas No No les dejen tarea No sé Ahí sí Hay padres de familia Que se dejan Pero no tiene que ver Ahí no No están Son los temas Sí, claro Por eso Pero también van a querer hacer eso No Pueden llegar Pero imagínese Se da en preparatoria Y en preparatoria Tienes que tener Vario conocimiento ¿Por qué? Porque de ahí depende Te hacen después Como un examen vocacional Para ver qué carrera vas a elegir Y varias áreas Ya en los últimos meses Mira, yo empecé Este debate Con una situación Totalmente diferente Porque sí considero Que no se debería de Incluir a los padres No, espérame Sí considero Que hay muchas cosas Del sistema educativo Que no deberían de ser Como el hecho De que te hagan Aprenderte La tabla Periódica De memoria Que te expliquen Para qué es Que te expliquen Cómo se usa Y se acabó No te hagan Aprenderte Los 108 elementos No No tiene caso Este Entonces podría decir ¿Qué te estás contradiciendo? Es que sí No deberían Deberían de explicar A ver La tabla periódica es esta Sigue para esto Ya la entendiste Ya, ok Hasta ahí Vas a ser químico Aprendetela Si no No te la aprendas Si, este Vas a El álgebra El álgebra Vas a ser ingeniero Vas a ser programador Vas a Bueno, ya para eso Hay preparatorias Desde el nivel medio superior Donde te enfocan Ya lo que tú vas a estudiar O sea, ya Si tú quieres estudiar Ingeniería en sistemas Todas las Todas los bachilleratos Llevan álgebra De tercer grado Ah, sí Tercer grado Independientemente De el nivel De lo que estudies Todas las Todas Todas las Bachilleratos Llevan matemáticas Con álgebra De tercer grado Sí, eso no debería ser ¿Para qué? Una persona que va a ser albañil ¿Para qué necesita el álgebra? De tercer grado La de primer grado A, X Está bien Hasta ahí Pero ya el álgebra De tercer grado ¿Para qué? ¿Para qué estresas al muchacho A lo tonto? Que a lo mejor va a ser Este ¿Qué te gusta? Artes plásticas En artes plásticas No lo usamos Va a ser actor Usan más la creatividad Va a ser actor ¿Para qué? Y hablando de eso Que estaba diciendo usted Que lo hicieron a fuerza Memorizar ¿Tú ocupas Tú como médico ¿Urías el álgebra De tercer grado? No ¿No? No ¿Para qué? Yo uso las operaciones básicas Sí, sí Las primeras Esas son las esenciales Que se necesita Que un niño pueda No memorizar Que pueda agilizar Para poder hacer cuentas Totalmente de acuerdo La base es la base Pero álgebra De tercer grado Ya son Mamosadas Bueno Les voy a hacer un comentario En la preparatoria Siempre hay una clase Que se llama lectura y redacción Y lectura ¿No? Y etimologías Entonces siempre nos ponían un libro A leer Que era Era obligatorio para la clase Tú hacías un ensayo Yo leí libros extras Fuera de la clase Del contexto Se regañaron No, no me regañaron Me dejaron hacer el ensayo Yo sí tenía maestros Que si Que si Estudiabas más de lo que ellos pedían Se enojaban Pero no es malo No podías adelantar Hay maestros muy celosos tal vez Y ya yo hacía poemas Y después de lo de las artes plásticas O del dibujo A mí no me gustaba el dibujo Que ellos mostraran Yo hacía mis propios dibujos Lo cierto es que los padres Familia Si bien deben de saber Lo que estudian sus hijos Hasta ahí está muy bien Está bien No deben de decidir Para eso tenemos un secretario de educación Si no Para qué le estamos pagando Exactamente Para eso tenemos la CEP Y para eso tenemos la Pero a veces Le voy a decir una cosa Este Locutor En el detalle De la secretaria de educación pública Cuando ponen a alguien Que ponemos Exactamente Que ponemos un baboso Es otra cosa Si ponemos un baboso Eso es otra cosa Exactamente Eso es totalmente otra cosa Si Se supone Que para eso lo tenemos Pero no quitar Si ponemos un baboso Ya es nuestra bronca O que se haga una evaluación Ya pero en el área En el área Se hace todos los días Se hace todos los días Todos los años se hace eso Eso no puede decir que Todos los años se hace Si Pero el hecho Que contratemos una persona Incompetente Es otra cosa Siempre contratamos Incompetentes Eso es algo Otra cosa Pero los padres de su familia No deben de decidir Que Que es lo que estudian los hijos Y que es lo que Yo cuando escuché Que usted dijo la nota Pensé que ellos Tuvieran de conocimiento Los temas Y en base a los temas Ellos ya tengan El libro de texto Y ya ahí lean Y pueden explicar Eso siempre Eso es como Una 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 idea mía Muy guajira Mientras sigo pensando Que la doctora Todavía cree en los santos reyes Vámonos al corte de estación Porque ya se nos acabó el tiempo Pausa y volvemos Y ahora Un mensaje Disculpe mi señor Tiene un mensaje Ya regresamos del corte Aquí está su India María Escuchando Chaburruco Un saludo para mi amigo Estimado profesor Arigato Que se llama Abel Hernández Ay chiquilín Desgraciado Ya cállate Ay doctora Michelle Me dijeron que ahí está Ahorita También voy a ir A que me haga El papá Nicolau Doctora Michelle Como estás Valdeolibra Ahora resulta Que ya tienes un show En la radio El Chaburruco Show Ay ya no te acuerdas De tu tienda María Acuérdate Que fue la que te enseñó A hacerte hombre Allá en el río Acuérdate Allá entre pichellos Desgraciado Sigue con nosotros Estás escuchando El Chaburruco Show Chaburruco Resulta que un cuate Estaba surfeando En Sudáfrica Caray Este Y que se le sale Le sale un tiburcio Y que crees que hizo Yo creo que nadó Hacia la orilla Huyó pues el tiburón Es lo más lógico Si Piensa cualquier persona Se puso a bailar Baby Shark Y tú Hubiera sido contraproducente Pero pudo haber hecho eso Un tiburón Que te quiere morder Y tú bailándole Pues a lo mejor Le iba a bajar Baby Shark Y dice el tiburón Pues este es de los míos Este O se hubiera entretenido Se agarró Se lió Se lió Se lió con el tiburón Dijo Pues a ver De cómo nos toca De cómo nos toca Aquí nomás mis chicharrones Trenan Dijo como Poninas dijo Popochas Dijo si nos va a llevar Pues que nos lleven Limocina Una vez a los dos En este caso en yate Porque estaban en el mar Sí, nos lleven en yate Nos va a llevar que nos lleven yate Y que agarra golpes Como saco de box Sí, sí, sí El clásico 1-2 ¿Y quién crees que ganó? El tiburón El surfista Ah, poco No, no el surfista Yo le estaba apostando al tiburón Perdí Perdí Hubiera perdido Hubiera apostado Sí, sí, sí Tenía que ser Seguramente le dieron los ojos Te digo que hizo el clásico 1-2 Tipo Atravieso Arce Te echó una machincuepa Tipo este Marmero Páez ¿Cómo no había esa pelea Para narrarla? Sí, ¿verdad? Sí Pero no No, no La voy a buscar en el internet No te gusta la playa Así que no hubieras podido No, pero de ahí de lejos Hubiera estado narrando El tiburón le pega un paletazo El surfista Lo que pasa es que Los tiburones no No comen humanos Los tiburones no comen Ya Plágate Ya Tú La casa del bolseo Este Los tiburones Hay tiro En la playa del box Sí Sí, pues sí hubo tiro Sí Sí hubo, la verdad Lama, lama, lamita Me contagió Te digo pues Nada, vamos a las A las tarjetas De Lama Chiquilín La más importante La única La tarjeta Yo me acabo de preguntar Algo así Si el Chiquilín no ve tele ¿Cómo sabe todo eso? Porque escucho A veces voy pasando Y escucho No me quedo ver la tele No mal la escucho No mal la escucha Se la sacó Se la sacó Se la sacó Está bueno Está bueno Entonces este Y a ti Te hace falta ver más bugs No ve tele Pero ya se sabe El spot De Silvestre Los tiburones No comen carne humana No, ni les gusta Muy raro el tiburón ¿A poco sabemos tan feo? Sí Sí, pues con todo lo que comemos Mira, te gasto unos chetos Yo creo que nomás Porque No me estoy quemando Yo creo que nomás Porque lo vio en movimiento Se le Lo quiso Es por el movimiento Que te ataca el tiburón No, no, no Las tablas de surf Bueno, los tiburones No ven para empezar Están cegatones Luego no tienen manos Este Y ellos reaccionan Por la electricidad Por la bioelectricidad De los seres vivos Y por la forma De las ondas del agua Entonces Lo que sí comen los tiburones Son focas Y leones marinos Cuando una tabla de surf Está flotando Es muy La forma muy parecida A los leones marinos Entonces aquí hay un león marino Por eso atacan a los surfistas Porque piensan Que son leones marinos Pero nomás Una mordidita así Y ya ven Que no eres león marino Este no tiene tanta grasa A menos que fuera yo Y se van No tienen manos Para tocar Si es león marino Todos tocan con los dientes Pero los de National Geographic Dijeron que hizo lo correcto El surfista Que sí Hay que pegarle en la nariz Un fregadazo Pierde el sentido De la orientación Y ya se va Se retira Mejor dicen No pues aquí ya Mejor que digan Que aquí corrió Y no que aquí murió Estuvo bien Así de la verdad Piede una pierna Luego Si Ha habido casos De personas Que se han quedado Sin brazos Pero No es porque Por no saber Donde dejan las cosas No se fijan Por mordidas de tiburón Por mordidas de tiburón Pero este Pues El tiburón En realidad No se los come Lo que pasa Es que pues Ve movimiento Y por el movimiento Ataca Piensa que es un Otro animal Que no es un humano Si Siento que Siento que Lo que acabo de explicar Cayó en Fondo vacío Nadie lo escuchó Porque Lo acabo de explicar Y el chiquín Está preguntando otra vez No estoy preguntando Estoy comentando Nada más Pues es lo que yo Estaba diciendo Ha habido casos Que de personas Que sí se quedan Sin un brazo Sin una pierna Por no Fijar No dejan las cosas Acabo de tener Un déjà vu Ya mejor ya No no señor No le regresó Siento que Siento que sí Ya lo viví Ya ya lo vivió Tuvo un apagón Y luego se encendió Fue un error En la matriz Bueno Este La doctora me convenció Con su elocuencia Y grandes argumentos De que el tema anterior Si daba para más Y pues volvamos a retomar Después de De vivir Estos dos veces Ahí está la canción De Pim y Floyd Y este Pues sí ¿Qué ibas a decir? Del tema De la educación Ah de la educación Bueno Hace rato Estábamos hablando De la situación En que los padres Ya van a intervenir En los temas Que se tienen que ver No 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 Espérame tantito Es una propuesta Que se estaba proponiendo Es una propuesta Para No es una propuesta De ley No es una ley nueva Pero se estaba proponiendo Déjame hablar Este Van a Quieren modificar Una ley Que habla de educación Es una modificación Una ley Lo cual podría ser posible Entonces Estamos comentando Las consecuencias ¿Qué tendría? Si este Se llega a modificar La ley Ahora sí Tienes la palabra Lo que pienso Es que Varios padres De familia Realmente No han tenido Los estudios Algunos son Están en esta secundaria Esta prepa Algunos son Profesionistas Y no todos Van a poder Hacer una adecuada Elección De temas Una Dos Hay que recordar Que cada familia Tiene diferente Creencia religiosa Otra Que cada familia Pues no le da La atención Adecuada A los hijos Para hacer la tarea O sea No todos los papás Se sientan Con sus hijos Y les ayudan En la tarea Y no todos Van a querer Es que son muchos temas Doctor Profa Hay que quitar Como la mitad Es que son muchos temas Hay que quitar Este 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 Entonces El problema No es ese El problema Es cuando sea mayoría Porque Chiquilín puede tener Su chamaquito Su chiquilincito Chiquilín Chiquilincito O sea Más chiquito todavía Y si el chiquilín dice Es que yo no quiero Que se vea La cetosis Quiero que se Se enseñe la cetosis Pero nomás Es el chiquilín El que lo dice No pasa nada Pero si todo el pueblo Se pone a decir Que no quiero que vean La cetosis La cetosis Ya no se aprendió Si ese es el gran problema Y la situación Es que la democracia Tiene un gran fallo Que la democracia Se hace lo que dice La mayoría Si claro Aunque la mayoría Estén mal Y puede ser que la mayoría Sean unos babosos Y si la mayoría Son unos babosos Se va a hacer una babosada Si Claro Pues si Ojalá que esta ley No pase Bueno la contraparte Es que si debemos De exigirle A nuestros A nuestros Maestros Y a nuestras autoridades De educación Que sean gente preparada Y que sepa educación Más bien Eso es lo que viene de hacer Sí Ir a ver A ver A quien se pone En frente de la educación De los hijos Ahí en la escuela Y ya nos habíamos tardado Porque ya llegamos A la sección favorita De muchos Jálalos chiquilín Jálalos Jálalos Los maestros Que sean realmente Maestros preparados Que hayan estudiado Que tengan su título Que tengan su papel Realmente O a alguien Que realmente Si pueda dar clases Sí Porque pues no Ya tenemos fondo Para la metadilla Ya tenemos fondo Para Jálalos chiquilín Ahorita Tema de Street Fighter Para Jálalos chiquilín Ya, ya Aquí te lo voy a terminar Jalar Ya lo jalaste Yo te la jalaste Ahora Doctora Yo no estoy yendo para allá Este Cada quien ve lo que ve Lo que quiere ver Ya, ya Que nos amenazaste Les dijiste Dicen por ahí Que el que hambre El que tiene hambre Piensa Hola, ¿y de esas? ¿Y de esas? Esa es lo que importa No, está bien Lo que dijo chiquilín Sí En pocas palabras es Pues no pongan A cualquier gente A alguien que sí sepa De que se trata el tema Sí, preocúpense Preocúpense de sus hijos De las autoridades que ponen Pero una persona Que no terminó la primaria No puede decidir No puede decidir Sobre los temas Aparte eso es otro tema De que los papás Muchos papás Ni siquiera estudiaron En la primaria Y van a ir a quitar temas Allá Ellos quienes son Para hacer eso Si ni siquiera estudiaron Y dijeron Dijo el diputado Que está promoviendo la ley Dijo Los hijos son de los padres No del estado Señor Si es cierto Los hijos son de los padres Pero todos los ciudadanos Somos del estado Hágale como quiera Todos los mexicanos Somos del estado Todavía ese está más baboso Con todo respeto Pero si Todavía ese está más baboso Que los padres Que quieren Para eso existe Una institución Que es la Secretaría de Educación Pública Y yo creo que Tienen que hacer Su deber Aquí Realmente ellos Eva Hacer Lo que usted dijo Bueno afortunadamente No todos los Ese cuate necesita Que los demás diputados Voten por la ley Y no los va a convencer A todos Entonces No porque todos van a No pues no Si estamos a salvo El sentido común Por favor De De Salir adelante Si Pues si Pues ahí está No alcen la mano Porfa Hacen eso Alcen la mano A final de cuentas Yo ya voy de salida Si lo llegan Al cerebro Ay pero las criaturas Yo no tengo criaturas Y no pienso tener criaturas Y no voy a tener criaturas Es lo que yo iba a decir hace un rato Cuando puso el ejemplo Si chiquilín tiene su chiquilincito Si no va a tener No tengo hijos Y no pienso tenerlos No va a haber Ni va a haber Hágase la vasectomía Mira ni va a haber Lucuturcito enmascarado Ni va a haber chiquilincito Así que Pues la Que va a tener Las broncas Vas a ser tú Así que Muchas gracias Ay mira Espérase Espérase A lo mejor Vas a tener hijos A lo mejor Chiquilincito Si hay A lo mejor Chiquilincito Si hay Ajá Porque piensa Adoptar Adoptar uno Además Es la misma Babosada Chiquilín Si pero Voy a adoptar uno Por eso Si los papás Están haciendo babosadas Allá Quieren hacer esta babosada Porque yo no puedo hacer Esta otra babosada No es vamos a adoptar Es solamente No pero Si no Digo que no quiero tener hijos Pero voy a adoptar Y no sé Saludilo Esta es una Información Muy importante El doctor López Gatell Acaba de informar Que ya No hay Decesos Repito Ya no hay Decesos Solamente Hay de tripita De lengua Y de buche Para el que quiera Gracias El Chavo Ruco Show Está de regreso Quédate en casa Tengo a empezar Y otros tacos De su aperro Seis de bofe Y de guapar Tacos los de canata Los tacos Diablo con vestido Con vestido Diablo con vestido azul Diablo con vestido Con vestido Diablo con vestido azul Moderato Moderato Y Adal Ramones Canta Diablo con vestido azul Diablo con vestido Con vestido De otro rollo Diablo con vestido Diablo con vestido Con vestido Diablo con vestido azul ¿Y ahora de qué se trata La nota? Ya sé ¿Quién se pondría Un vestido azul? Diablo con vestido Con vestido Diablo con vestido azul Vas tú Y te tomaron De la misma Te hubieran invitado Porque yo te hubiera igual Diablo con vestido azul Tú también Puedes Sígule Como si fue Dice Diablo con vestido azul Y Diablo con vestido Con Ya nos quedamos así No dice otra cosa La canción Bueno ¿Conocen a Leticia Ortiz? ¿La conoce? ¿No la conoce? ¿No se quieren callarotes? No Ah ok Tan fácil Como decir que no Sale en televisión ¿Sí chiquilín? ¿La conoces? Sí sale Pero no es Un artista No Pero sí Parece que por ahí Escuché algo No la No No la conozco bien Pero Y aquí a la vuelta Me suena Aquí a la vuelta A mí me viene Palo Blanco Ah sí Sí Leticia Ortiz ¿La conoce? Sí Leticia Ortiz Cerquita de tu cerro Porque quiero que sepas Que el chiquilín No tiene casa Tiene un cerro completo Así dijo José Ortiz Yo en mi cerro Yo en el cerro Así como hay el bosque De la china Está el cerro El chiquilín En el cerro El chiquilín El locutor Se extravió Este Ah pues Leticia Ortiz Es la que se casó Con el príncipe Felipe De España Y este Resulta que Los medios de comunicación Se fijan más En la ropa que trae Que en lo que Ella hace por el pueblo Ahora entiendo ¿Por qué la canción De Diablo con vestido azul? Sí Pues sí Entonces Descubre que De repente salió En un evento Y luego salió en otro Y le dijeron Es que La prensa Le hizo un photoshop A su vestido Para que No se viera Que era el mismo Porque Oh las princesas No pueden repetir vestido Como yo que traigo La misma playera Desde hace 5 días Pero es que usted No es príncipe Creo que sí Soy el príncipe De las babosadas Entonces El chiquilín No puede repetir Porque ella es un semidios El chiquilín No es un dios completo Nada del semidios El dios y medio Ah caray El chiquilín Estaba chiquilín Que se fijan En los medios De comunicación Que trae el mismo vestido Sí Sí Siempre son así Sobre todo Con la febrera De la realeza Yo no entiendo Para qué sirven Los reyes Pero bueno Por ejemplo Los reyes de Inglaterra Dice que siguen siendo Los dueños Y señores del país Pero ya no más Están de adorno Porque hay un presidente O un primer ministro Ellos y los reyes No deciden nada Pero son para darle Ánimo al pueblo Pero Por ejemplo Si aquí hubiera un rey Así como allá Hay un rey ¿De qué sirve? Aquí hay un rey Exacto Aquí hay un rey Un rey de chocolate Con nariz de cacahuate ¿No se oye hasta la canción? Claro que sí O sea Pero ¿y eso? ¿De qué me sirve a mí? ¿En qué me da a mí? Para que te lo comas chiquilín Es que se necesita Tener sanguilesa Para entenderlo Tú no tienes sangre inglesa Por lo que veo Este No entiendo Es como el críquet Necesitas tener sanguilesa Para entender el críquet Es algo innecesario ¿Usted tiene críquet? Yo tengo críquets Ahí en la casa Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri Sí Ah, yo quiero varios críquets Cri-cri-cri-cri-cri-cri Sí Entonces, pues ahí está Y pues esta va a ser La reina de España En cuanto se muera La reina actual Ella va a ser La reina de España Y este Pues ahí está Es Ahorita consorte ¿No? Princesa consorte Sí Encina Encina mera Pero tengo entendido Que cuando eres Princesa consorte No tienes que hablar Nada de política Y renuncias a todo lo demás Ah, no sé Yo me salí De la corte de España Sí, se salió No, yo todavía A veces platico con Meghan Porque se salió Y ya no quiso nada De la corona Un día hice Y precisamente Gente, ese tema Por apura babosada Lo vamos a tocar Es un tema que he querido Tocar hace dos semanas Este Y yo hice lo mismo Y yo hice lo mismo Que Meghan Markle Y el príncipe Harry Dije Yo ya no quiero Dijo no a la corona Yo ya no quiero ser De la realeza Yo ya no quiero estar En la corte Y renuncié a todas Las cortes del mundo Aunque me han hablado Las reyes católicos Y las reinas Este De Guanajuato Sí, me imagino Que usted No voy a ver Renunció A la burguesía Para ser parte Meghan Markle Meghan Markle Y este Y este Príncipe Harry Y estaban Y el príncipe Harry Iba a ser el siguiente Está a punto De Cuando se muriera la reina Ellos iban a ser reyes De Inglaterra Exactamente Pero dijeron No Nosotros no queremos Ser baquetones Así Bueno, prácticamente Lo dijeron No, oyeron así Pero prácticamente Lo dijeron Porque los reyes Y la realeza No trabaja El estado Le está dando su lana Y gracias a esto Los controlan O sea Es como Cuando tu papá O tu mamá Te dice Vives en mi casa Bajo mis reglas Te aguantas Mientras yo mantenga Esto Y tienes razón Y es que es cierto Cuando Meghan Se casó Ella era actriz Y renunció A todos sus negocios Y a todo lo que ella tenía Para ser parte De la realeza Y entonces El príncipe Harry Dijo Con eso Príncipe de las bausadas Renunció a todo Para ser parte del pueblo Es que Los influencié Todo el mundo Está influenciado Entonces Ellos dijeron Ya no queremos ser reales Vamos a tener Nuestros propios negocios Y vamos a tener Nuestros propios trabajos Y ya no vamos a Mamarle la chiche Al estado Y dejaron Dejaron de ser Se volvieron Eran los príncipes Ahora son los duques Ya nomás los dejaron En duques Y ya no No tienen nada Que hacer Ninguna vela En ese entierro Entonces Pues así Está chido Mis respetos Para ellos La neta Yo si les invitaría A un telecanela Para el coronavirus Yo creo que hicieron eso Porque estando como Reyes allá No pueden Ser más libres Y ya estando Liberados Pues se salen Son libres De cambiarse De país Yo por eso Que se le photoshop Para que se ve azul En vez de roja No le entendemos El sufrimiento Que tuvo Cuando era de la realeza Si la verdad Yo sufría Sufría Yo me sentaba En mi bote de basura Y decía Sufro Sufro El comercial soy yo Sufro 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 Así sufro yo Tengo algo que Me cala en el alma Me siento en mi bote de basura Y digo Sufro 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 Y sufro Hasta que dejo de sufrir Es interminable La terapia Ocupacional Es la mejor Y este Y porque Soy tan grande Y una vida Que casi casi Le llego al Semidios Bueno el dios Al dios y medio Chiquilín Casi casi Voy a ese nivel Si Si Es como Mi primo subió Hace rato En su whatsapp Una frase Que decía Este costeño Que se Que se respeta Usa chanclas Donde quiera O al país Que vaya Ah como El brody El brody Sentadito Con sus chanclitas Rojas Ahora yo soy Más allá Porque el super costeño O sea Hay costeño Y el super costeño Y el super costeño Anda descalzo Sin importarle Que el piso Te caliente Eso es muy cierto Yo ando descalzo Me importa Yo la neta Y eso No me gusta usar chanclas Ni huaraches No me gusta No me gusta O tiene que ser Zapato cerrado O descalzo Pero yo uso Huarachito No 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 Las cosas a la mitad No me gustan Este O eso no es Conmigo Las Duramil No tuvieron un cliente Si conoces chanclas Si si Son chanclas Porque Luego no necesitas espuelas Porque vas por la calle Caminando Se le mete una piedrita En el Y ya saben que ahí viene Ahí viene el Príncipe No yo no uso chanclas Yo si usé un par de esas Yo si usé un par La bronca es cuando te pega tu papá con esas Te las deja marcar No Espérate Así sola La chanclas por si dola No duele La bronca es cuando se le olvida Quitarle la Méndiga piedra Te deja todo moleteado Si te deja Con la piedra Imagínate Te da con el tacón Donde se le meten las piedras Como unos chacos Como unos tacos Como unos chacos No Los chacos Ah ya Si no Con piedra Es feo Es feo Es feo Qítenle la piedra Cuando vaya a pegar a los chacos Un saludo a Violenta Que hemos Es que hay que usar este Este comentario Desde hace rato Saludo a Violenta Que ya me demandó Violenta Violenta es una Una muchacha Que ya me demandó Desde que dijimos que Bueno Desde que dije yo Que era bonito Pegarle un zape A los chacos Que los maestros Si debían dar un correctivo Desde entonces me demandó Que ella nunca me mandaría A sus hijos A estudiar Ni artes marciales Ni nada Porque no iba a permitir Que yo le pegue a sus hijos Así que Si Ah Y saludos a ella Que no A Violenta Que ya no Sus hijos no van a ser Violenta 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 si Que sus hijos ya no van a tener Este Ya no van a No van a tener la gracia De que usted sea su teacher Su sensei No tiene hijos Ella perdón Ya estaba legando Ay no tiene hijos No tiene para que se ponde Ya estaba legando Ya estaba legando Bueno pero esta manera Un saludo para ella Si si claro Un saludito Porque le puso sabor Al momento Si Este Rosa Gualupe Que la propuesta De modificar la ley PIN parental No se haga posible Por favor Y ustedes Que van a pedir Yo voy a pedir Mi tinte de cabello Ahora me lo quiero teñir Morado Y tú Que este No 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 Espera No venga con la misma playera Para el día de mañana Pues lava el de tu y la ropa Porque dice que no dice La lava Lávasela No si venga se conmigo Lávasela Rosa Gualupe Por favor Ahí está Hasta sentimos El bailecito Ay si que bueno Me prendieron el ventilador Listo Listo Se acabó la rosa Grupe Y este programa Se ha acabado Pueden darse la paz Por favor Ya Es bueno Pero hay algo Mucho mejor En la historia de hoy He-Man usó Algo más poderoso Que sus músculos Para vencer a esqueleto Saben de que hablo Si contestaron Su inteligencia Tenían razón Al igual que un músculo Su inteligencia Es algo que pueden desarrollar Para que les brinde Un gran poder Hasta pronto Nuestro siguiente programa Partidos políticos